¿Qué tal? Y un día volvimos al Mundial. Ricardo Gareca y sus muchachos nos llevaron a Rusia 2018 y a partir de ahora, tras la unión que se ha visto a nivel nacional, debería primar la idea de refundar una sociedad peruana con mejores valores de convivencia. Ser mundialista implica tener un fútbol desarrollado, competitivo, de élite y eso debe ir en perfecta concordancia con la colectividad que lo practica, o sea nosotros, ya no somos del montón. Salgamos entonces de la mediocridad y el aprovechamiento del más débil. No puede ser que la inseguridad ciudadana, la violencia contra la mujer, el crimen organizado y todas las estadísticas del delito sigan en crecimiento, con muertes incluidas. La misma política da asco entre acusaciones de coimas y negociazos, pero los congresistas y demás autoridades no tienen reparos en lucirse orondos con la blanquirroja. Ojalá el fútbol pueda derivar en el punto de quiebre que permita cambiar la historia y ser un mejor pueblo en todos los sentidos. El esfuerzo de muchachos como Orejas, Cueva, Galese, Carrillo, Tapia y por supuesto Paolo, bien merecen que su descendencia viva en un país con tranquilidad, seguridad y mejores ciudadanos. O es mucho pedir. Esto fue todo por hoy. Paro mi pelota mundialista. Hasta mañana.